Esta canción la hemos escogido nosotros para ustedes Porque tiene mucho sabor a pueblo Tiene mucho sabor a río Saben que en muchas partes del Magdalena Me la pidieron Y esto es para complacerlo a todos ustedes El cantinero Ay cantinero, ¿usted por qué me mira así? Ay, cada vez que yo toco la mesa Ay Ay cantinero, ¿usted por qué me mira así? Ay, cada vez que yo toco la mesa Y te has descofiado pero le voy a decir Que todavía me quedan tres de cincuenta Y tengo pesado de gastarme dos aquí Y el que me queda será para comprar la mer Y no se preocupe que yo no me voy a ir Si antes primero no podrás pagar la cuenta Y tú tengas miedo, traigas cerveza Y no tengas miedo, traigas cerveza Que con este nego no habrá problema Y que con este nego no habrá problema Y no tengas miedo, traigas cerveza 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 Si esa morena se llega a sentar aquí ¿Dónde estoy yo? Así menos me iré Si esa morena se llega a sentar aquí ¿Dónde estoy yo? Así menos me iré Y si coloca el disco que me gusta a mí Posiblemente que me lo gasten los tres Y si el compadre se aparece por aquí No se preocupe que como yo le pondré Y si pelado me llego a quedar aquí El celular y el reloj yo dejaré Y no tenga miedo, traiga cerveza Y no tenga miedo, traiga cerveza Que con este negro no habrá problema Y que con este negro no habrá problema Sé que mañana yo llego en la mañanita Voy a encontrar mi mujer vuelta a una leona Sé que mañana yo llego en la mañanita Voy a encontrar mi mujer vuelta a una leona Estoy pensando de comprarle unas cositas Y en lo detalle es lo que a ella más le gusta Voy a comprarme un pantalón y una blusita Sé que no detalle es lo que a ella más le gusta Y no tenga miedo, no tenga miedo Y no tenga miedo, el miedo es mío Y no tenga miedo, el miedo es mío ¿Dónde me duermo? ¡Ay, ay, tu frío! ¿Y a dónde me duermo? ¡Ay, ay, tu frío! ¡Muchas gracias! Gracias por ver el video.